¿Qué significa para ti los cambios que estás atravesando en tu vida? Solamente tienes dos opciones, o ves el cambio como algo necesario para progresar O se ve el cambio como una tragedia que no se puede superar No hay más formas de verlo, no hay más formas, no existe una tercera O veo el cambio como algo necesario para progresar, crecer, madurar, desarrollarme, avanzar O lo veo como la peor tragedia que me ha pasado en la vida ¿Qué decides hoy? Pastora, mis hijos se fueron O lo veo como la peor tragedia que me ha pasado en la vida O utilizo ese cambio en mi dinámica familiar para crecer, madurar, avanzar, desarrollarme Habituarme a cosas nuevas, hacer cosas nuevas, sacarle provecho, ver el lado positivo Seguir adelante ¿Qué decides? Pastora, yo tantos años en un negocio y el negocio quebró Me fui a la quebró, me fui a la quebró, me fui a la quiebra, ya no sé qué hacer Tengo un capital pero no encuentro dónde invertirlo Tengo una familia que mantener O te quedas llorando, maldiciendo el país Y te quedas quejándote Y te quedas malhumorado, amargado, frustrado O tú dices, está bien, acepto, perdí una empresa Pero no perdí mi capacidad para hacer dinero Porque la sabiduría para hacer riqueza viene de Dios Y así como me caí, me voy a volver a levantar Y esa empresa que viene, viene con mayor gloria Viene con más clientes, viene con más contratos Viene con sucursales, viene con mayor victoria Hay cosas en tu vida que te están enviando señales Señales, señales, señales Pero no las estás mirando, no las estás detectando No les estás dando importancia Y de pronto el que no le da importancia A las señales de un cambio lento pero progresivo Será sorprendido Por un cambio que supuestamente es drástico Supuestamente es de un día para otro Pastora yo ni me di cuenta cuando fue Es que eso tiene rato, eso tiene rato Eso tiene rato cuajándose Pero tú no quisiste ver Las señales Hoy tienes que decirle Señor Todos los cambios que vengan a mi vida Voy a procurar, voy a esforzarme Voy a concentrarme Voy a poner la intención De que me transformen para bien Pero la buena noticia es que Él va a estar contigo Sea invierno, sea otoño, sea primavera Sea de día o de noche Los frutos, los árboles estén llenos de frutos O los árboles tengan las hojas caídas Él ha prometido estar contigo Todos los días, en cada temporada En cada tiempo, en cada cambio Pero hoy debemos renunciar A estar aferrados a la estabilidad Y al control Porque no existen Diga conmigo, no existen Los cambios tienen dos efectos en ti O te transforman O te deforman Dependiendo de tu actitud Dependiendo de cómo hablas Dependiendo de cómo agradeces Si ves que el cambio representa Escucha bien Si para ti el cambio que estás viviendo Representa ira, enojo, maledicencia Quejas, temores, inseguridades Miedo al riesgo Te destruye Así de sencillo Te destruye El Señor está llamando A personas que sean flexibles El Señor te está diciendo No te pongas rígida No te pongas rígido Entrégame el control Entrégame el control Entrégame el control Porque la única estabilidad A la que te puedes aferrar Es a que Dios nunca cambia Y lo que Él ha prometido Lo va a cumplir Lo que Él te ha prometido Lo va a cumplir Sus promesas no cambian Sus promesas en Él son en sí En Él son sí Sí, amén Espera, sí lo voy a hacer Yo no cambio Yo no cambio Aunque el esposo haya cambiado Él no cambia Aunque la esposa haya cambiado Él no cambia Aunque los hijos se hayan ido Él no se va a ir Él no cambia ¿Me está entendiendo? Aunque la empresa haya quebrado Él no cambia Aunque tu posición económica Haya cambiado Él sigue estando en su trono La posición de Él no cambia Aunque la posición que hayas tenido Dentro de una iglesia Haya cambiado Él no cambia Él te sigue amando Él te sigue usando Él no está por posiciones Él no cambia Él no cambia Él no cambia Él no cambia